Culminada la fase de zonales y confirmada la inscripción de los clasificados, la serie final del Torneo Nacional Interclubes de Tenis 2018-1 tendrá la participación de 20 clubes, divididos en 42 equipos de todo el país. Entre los equipos clasificados se encuentra el Club Infantas. Este es un torneo nacional que realiza la Federación Colombiana de Tenis todos los años. Es un torneo senior para mayores de 30 años y en el cual la Federación primero hace una clasificación por regiones, en el cual hace aproximadamente un mes se organizó la clasificación en el Club Campes de Ucaramanga, entre todos los clubes de Santander y en el cual nosotros maravillosamente obtuvimos el cupo que solamente se lo dan al campeón de este regional para ir al nacional este fin de semana, que es en la ciudad de Cali. Bueno, de aquí viajamos, vamos con nueve jugadores, los cuales todos los jugadores son de acá del Club Infantas, practican acá en el Club Infantas, pertenecen la mayoría al Club Infantas. Yo creo que es un orgullo tanto para nosotros como para el Club Infantas y para la ciudad de Barranca Bermeja, que es la primera vez que se logre y se tenga esta oportunidad de ir a representarlos en este gran torneo nacional en la ciudad de Cali este fin de semana. El torneo nacional Interclub 2018-1, organizado por la Federación Colombiana de Tenis junto a Match Point SAS, es un certamen que reúne a los mejores telistas mayores de 30 años de edad del país. La mejor raqueta de los diferentes clubes de Colombia, pero es una categoría donde no puede jugar ningún jugador, puede estar en ese torneo que dependa del tenis, que dependa del tenis, que haya sido jugador o que en el momento sea jugador profesional, no puede, es la categoría tercera y cuarta categoría. La gran final se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de junio en las instalaciones del Club Campestre de Cali.